Ahorita vamos a entrar a la casa Sirviendo guajango amigos Ahora si Nancy Este si es el de más grados Pa' adentro Amigos como están? Bienvenidos a una nueva aventura más Una nueva entrega que les traemos en esta mañana Estoy acá en Saraguro Donde mis espaldas se encuentra la iglesia de San Pedro Que queda acá en Saraguro Saraguro es una ciudad en la región surandina del Ecuador Y aparte de todo esto amigos Es la provincia de Loja Siendo así la cabecera del cantón Saraguro Y por supuesto aquí se encuentra uno de los íconos en Youtube Que se llama Nancy Rizol La chica que pues rompió las redes sociales Hoy vamos a compartir un día con ella Vamos a convivir así por decirlo Nos va a mostrar un poco de su vida Y bueno también nos va a mostrar los atractivos turísticos Que hay aquí en Saraguro mi gente Así que bienvenidos Luego de un recorrido de más de 11 horas Llegamos al cantón Saraguro Ubicado al norte de la ciudad de Loja Para conocer a una mujer espectacular Que no necesita presentación Pero para quienes no la conocen Se llama Nancy Rizol Una youtuber indígena De la comunidad Saraguro Etnia milenaria del Ecuador Que se hizo famosa Por sus divertidos videos de Youtube En donde ya cuenta Con más de 2.64 millones de suscriptores En su canal principal 5.7 millones de seguidores en Facebook Y cerca de un millón de seguidores en Instagram Y es que su espontaneidad y su burla Es lo que le permitió triunfar en esa plataforma Pues Nancy Rizol Se viste con su ropa de indígena Habla con fluidez de los temas de tendencias De memes Y otros temas de actualidad Que combina con un monólogo Donde se burla hasta de las mismas tradiciones indígenas Yo no sabía nada de redes sociales Me acuerdo que vi a un chico en Youtube Y dije Wow ¿Cualquiera puede ser youtuber? Entonces Me puse a pensar Que nadie me conoce Y empecé con Facebook Y luego subí mi primer video Por el mes de julio Del 2019 Y tuve buena acogida Desde el primer video Aseguró la influencer En uno de sus contenidos publicados Gracias a su éxito La joven ya recibió el botón de plata En dicha plataforma Cuando completó los 100 mil suscriptores Ha recibido también la placa dorada De un millón de suscriptores Así que por el día de hoy Compartiremos un poco De su vida cotidiana Nos mostrará su comunidad Las bebidas tradicionales de Jera Y nos indicará sus propiedades Bienvenidos Bien mis amigos Claramente este video No va a ser de exploraciones urbanas Como acostumbramos Pero me encuentro en este lugar Maravilloso En un mirador llamado Jera El mirador de Jera Y me encuentro con La carismática Y linda Nancy Rizol Miren ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Hoy hemos venido a la comunidad De Nancy Para conocer un poco más De su vida Para conocer un poco más De su comunidad Nancy Encantado de conocerte Cuéntanos En este momento ¿Qué nos vas a hacer conocer? Ahorita pues Quiero que puedan disfrutar Un poco de la vista Del mirador Que es algo muy bonito Y bastante relajante Y conocer también En la parte de abajo Que ahorita no puedo decir Por el tiempo Pero se llama Yunga Lo que está abajo Ahí se dan disfrutos Como la yunga Casi como digamos Como tipo Parte oriente Caliente Abajo Medio caliente Ahí se dan La luma También Creo que se da Guineo Caña Por ahí Entonces Perfecto amigos También vamos a ver Si probamos una bebida Especial Que se llama El Guajango Coméntanos un poquito Nancy De esta bebida Llamada Guajango ¿Y qué significa Guajango? Pues esta bebida Es del penco Del penco Que ustedes ven por acá Sale de ahí De ahí sale Lo que es el mish Que se lo hace hervir Y luego se lo pone A fermentar Con una semillita Y entonces Ahí sale lo que es El Guajango El Guajango Como les digo Nancy No necesita presentación Y ella es una chica Que rompió las redes sociales Muy conocida Y además Muy carismática Muy chévere Y bueno Encantado de conocer Este lugar Me parece muy bonito Muy fresco El clima es increíble No debes pasarla súper bien Aquí tú Sí Es bastante bonito Y relajante Pasar aquí Esta comida Bien amigos Así que aquí Iniciamos así Bienvenidos Amigos Voy a probar El Guajango Así que Vamos a darle A ver si le gusta A ver Vamos Nancy A ver 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 La bebida A la de una A la de dos Y a la de tres Salud 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 mis amigos A ver Vamos a ver Está bien tiernito El Guajango Wow Está fermentadito Qué rico Es fermentado Simón Tenga El grueso Está muy suave Para que prueben El grueso Ah el grueso Ya listo Sí El más fermentadito El más fermentadito No tan fermentado Pero sí Está suavito Qué rico Para el niño Sí Para el niño Jugar Nosotros no jugamos Amigos Ustedes saben que vamos En serio Así que queremos Un poco más De grados En esta bebida Qué rico el guajango Guajanguito A su salud A su salud otra vez Digo uno trabajando Así Bien Así Cansado Que venga De un sembrío Y pegarse un guajanguito Ah Sí o no Es frescante Es lo máximo Sí de ley Qué rico Y esto es para ponerla Esta es la copa Miren estas copitas De acá Las copitas Está bonito Elegante Sí o no Con elegancia amigos Elegancia Ante todo La de Francia Que elegancia O la de Francia Que rico Pegarnos una bebida De guajango Con la Bella Nancy Aquí Quién diría No Y aquí en la comunidad De Jera Chéver amigos Si de frío Que es Que es el éxito Dale nomás Va a salir muy chumado Este es el guajango Que está un poco Más fermentadito Así que vamos Vamos a pasearle aquí Cuidado Ya le como aquí A ver locos El Jota le está poniendo Ahí al Al que tiene más Grados Antes que huele Antes que huele Sirviendo guajango Amigos Ahora sí Nancy Este sí es el de más Grados Pa' adentro Pa' arriba Abajo Al centro Pa' adentro Hola Jota por acá Hola Hola amigos A su salud Y bueno Mi querida Nancy Me servía uno Tras otro Al parecer Me quería ver Bien entonadito Y luego ya vino El guajango Con más grados Mis amigos Así que si quieren saber Qué sucedió Luego de eso Vayan a seguirme A mi Instagram Porque ahí publico Lo que no se alcanza A poner en el video Las cámaras Las previas De los nuevos videos Que se vienen Ah también grabamos Un TikTok En el parque Central De Zaraguro Que está Un poco chistoso Y bueno Todo eso Voy a publicar En Instagram Amigos Vayan a seguirme Los espero chicos Y chicas también Amigos Vamos a probar El helado del Mishki Del penko Que le hacen Del penko Sí Wow Miren este Este es un heladito ¿No es cierto? A ver Ahí va la más ¿También? Esa es Salud 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 Muchas gracias Gracias Y ahora te lo vamos a probar Vamos a probar El helado del Mishki Yo pensé Que este helado No era dulce Pero Es muy dulce Es súper rico Este El helado del Mishki Buen apetit Por allá Por ese lado Que hay Algo así En Tiles Por otro Algo así En Tile Tenemos un museo Aquí En el centro Y ahí Encontraron Huesito De los antepasados Un huesito así Tienes una persona Medio grande ¿Ah sí? Ajá Entonces Claro Es que la gente Antes De los antepasados Solo hacían ahí No Los enterraban En el terreno Y eso Qué increíble vista Amigos Si ustedes Se fijan Tenemos un paisaje Natural Ahí están Las montañas El río Y Los embrios Súper bonito Este mirador Acá En Gera Bien amigos Aquí en el mirador De Gera Hay un lugar Espectacular Doña Rosita Encantado Te atiende Con El Guajango Con una bebida Tradicional Con unas tortillas De maíz Que ya vamos a probar En instantes Por ahí la nante Está indicando Las artesanías De la señora Rosita Y bueno Por acá Ya vemos Sombreros Miren Las artesanías Que se dan acá Ustedes pueden venir También Adquirir Estas hermosas Tradicionales Artesanías Miren esto bonito Es hecho del Cuero de la vaca Me imagino Miren Qué bonito Para hacer esto Ah Con esto le hacen El sombrero ¿No? Sí Ya Esto de aquí Me quedé Como que Intrigado ¿Qué es? Esto de Un huevito del toro Eso de Eso es Ah mira Pero es como Para guardar algo Aquí Ajá Como que le han hecho Un bolsitos Unos bolsitos De los huevitos Del toro Miren De las bolsitas Del toro Qué bonito Aquí hay más artesanías Tanto que los niños Tienen que hacer Sus propias manillas De Aquí de hilos De Mullitos Qué bacán Ajá Yo también Hace collares Miren De aquí Así que si ustedes Amigos quieren adquirir Alguna de esas artesanías Para que Le den un recuerdo Bonito ¿No? A sus Familiares A sus amigos Pueden venir acá A este espectacular Mirador Que hay acá en Jera Que es la tierra De Nancy Y Risol Y adquirir Una de esas Bellas Artesanías Amigos Aquí en este mirador Espectacular A ver señor Estas tortillitas De qué son Hechas de Del maíz Del maíz Blanco Ah ya como del maíz Medio choco Vamos a degustar esto Acá con aguitas aromáticas Es bueno también Degustar Estas tortillitas Hechas de ese maíz ¿Qué tal ¿Te gustan Nancy? Sí A mí me encantan las tortillas Me gustan Sí A mí me encantan las tortillas Sí Provecho Provecho por allá Provecho por acá Yo pedí con una aguita aromática Unas tortillitas A la vista Y miren la vista Que tenemos chicos Vamos a probar estas tortillitas Hechas de ese maíz Ya les dimos Aguitas aromáticas Con tortillas de maíz De servilletas Aquí en el mirador De cera Increíble Con una vista espectacular Como ven Con la amiga Nancy Mirador de Tazki Amigos Estamos ahorita Degustando estas tortillitas Muy ricas de maíz Me encanta la aguita de hierba luisa Es como ordeñar Es como ordeñar ¿Qué cosa? A todo A todo Luego de degustar De unas exquisitas tortillas De choclo tierno Con una rica agua aromática De hierba luisa En el mirador Tazkiwasi De la señora Rosita Nancy Rizol Nos invitaría a su casa A su comunidad Y ahí nos explicaría Cómo inició su vida de youtuber Sus primeros videos Y cómo se le ocurrió Grabar el video De Filulais Video con el cual Se hizo viral En las redes sociales Tazkiwasi Amigos, llegamos acá a la casita de Nancy Rizol, que es la de aquí, y estamos conociendo un poco de los terrenos, de los lugares, de las tierras de ella acá en Jera, y es bonito porque vemos puentes, vemos sembríos, vemos ganado, borrequitos, es súper increíble. Ahí está Nancy, ahí está el perrito chocolate, y hace un viento del mar, que no sé si se me escuche bien, pero espero que sí, de verdad. Gente mía, llegamos, hemos caminado, sí, unos 10, 12, 15 minutos desde el mirador de Jera, y ya estamos prácticamente aquí. A ver Nancy, haznos un tour house. Buenas, ¿cómo está mi señora? Hola. Buenas tardes, buenos días, tardes. Bueno, ahorita vamos a presentar la casa donde siempre grabo. A ver, vamos a conocer la casa de Nancy, donde hace sus grabaciones, ¿verdad? Más que todo, creo que, bueno, cuando inicio a sus videos, inicio por allá, en la que es del Ciruline, ¿no? La casa, después por arriba, y ahorita, pues aquí grabamos casi siempre las intros, o cualquier cosa, siempre grabamos aquí. Es la casa de mi abuelita, y aquí creo que viví hasta los 12 años, creo que viví aquí. Ah, ya. Y después nos pasamos a la casa que es de abajo, la casa de mi mamá. Sí, entonces aquí, siempre grabo aquí, pido un espacio a mi mamita, y ahí vinimos a grabar con mi mamita, no tiene a nadie, no tiene, está solita, entonces no hay nadie en quien interrumpa, entonces, tranquilo para grabar. Ah, ya, ya, aprovechas la tranquilidad del momento, ¿verdad? Sí, porque abajo tengo a mis sobrinos, mis hermanos pequeños, entonces siempre están con mi mamá. Y esa es tu silla gamer, ¿te acuerdas? Sí. Ahí está la silla gamer. Acá está la silla gamer de Nancy. Hola, amigos. Esa es, es que va a cambiar yo, me acuerdo de ese video, qué bien, qué bien. Paso número 2, el set de grabación. Y aquí estoy con mi silla gamer que ya lo presenté en un video. Ya lo veían venir, ¿no es cierto, amigo? Tienes que tener una silla cómoda porque siempre vas a pasar horas y horas ahí jugando, así que tiene que ser una silla cómoda para que tu culo no se haga un tabla. Bueno, esta silla es muy cómoda para mí. Sí, miren, estamos aquí donde Nancy graba los videos, los intros y todo esto, en la casa de su abuelita, pero ella de cariño le llama mamita, ¿no? Sí, mamita. Mamita, qué chévere, miren, es bonita. Y me acuerdo que la se ve por aquí más o menos también. Es interesante. Mi casa es que esta casa tiene muchos recuerdos porque aquí pasé toda mi niñez, entonces pasaron muchas cosas. Y siempre se la recuerda con mucho cariño esta casa. Y más que todo siempre pasamos aquí. Nosotros aquí siempre la visita, todos los días la visita a mi mamita cuando estoy aquí. Y me gusta esta casa, tiene buenos recuerdos, recuerdos de felicidad, también algunos de tristeza, pero se recuerda a los de felicidad. Sí. Eso más que todo, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde te revolcabas, por así decirlo, con Fiberlice? ¿Dónde era? Por acá, donde quiera, en sus llaves. Ah, por ahí. Todo esto era el set, ¿no? Sí, el set. El set de grabaciones. El set de grabación. El set de grabación. La mayoría la conocen y, pues, personalmente quiero decirles que es una persona increíble, espectacular. Tiene un carisma muy bello y eso creo que lo refleja en sus videos. ¿Sí, no, mi Nancy? Sí. Es tal cual la ven, así, simpática, sincera. Eso es lo bonito de una persona, amigos. Increíble. Seguimos conociendo. Ve, aquí hay una gallinita. Sí, la gallinita que pone huevos. Cuidado si es usted nomás. Miren la gallinita, eh. Está ahí poniendo huevitos. En este lugar, es su fuente de inspiración, ya que es un lugar tranquilo como nos cuenta ella. No sería aquí, donde iniciaría con sus primeros videos, pero sí que le sirven para hacer sus intros, sus primeras presentaciones y donde ha grabado la mayoría de sus videos. Nos cuenta que también, al inicio, le da un poco de recelo grabar videos, que inició a grabar por la noche y también nos contaba que tenía un poco de miedo que su familia le hablara o le dijera algo por estar grabando videos. Luego que fue tomando confianza, ya los videos los grababa en el día, como ustedes están acostumbrados a ver. Y su primer red social que serviría para que se haga conocer fue Facebook. Bueno amigos, estamos en este momento ingresando a la casita de Nancy Rorizol. La que antes fuimos era la de su abuelita y la de su mami. Eso sí, ya es comprado con su esfuerzo, con su trabajo. Y miren, ese es el terrenito, es la casita que nos invitó. Y súper chévere la Nancy. Increíble. Acá tenemos el terreno, creo que está trabajado, no sé. Llegamos. Bueno, la subida estuvo un poquito macha, pero ya estamos aquí. Ahora sí vamos a... Aquí estamos en la casa de mi querida amiga Nancy Rorizol. El penthouse, ahora sí nos da la bienvenida Nancy, ¿verdad? Ahora sí nos da la bienvenida a su penthouse. Esas llaves son machas, no las había visto. Llave oficial. Esas son las llaves oficiales de Nancy Rorizol, eh. Las propias. Las propias de la fortuna. Mira esa. Ahí entras a cerraduras. Llave oficial. Ah, ahorita vamos a... Entrar a la casa. A ver, esta llave se va a estar en medio... Complicada. Tiene la mañita. Sí, bueno, tiene la mañita. Mi hermano se va a abrir. Sí, por seguridad. Ahí está. Ahí está. Vamos ahí. Ahí está. Paseo de ahí. No hay luz nomás. No hay luz. No hay luz. No hay luz. No hay luz. Bueno, acá nos... No importa. Acá ya ahorita le ponemos las... Las intensas a la cámara. Y... Y ya grabamos, ¿ok? ¿Sí se ve? Sí. Ay, es chévere. Uy, guau. ¿Aquí has grabado videos? No, hicimos para el cortometraje. Tenemos que decorar por... Esto está... Como a esa época. Hicieron un cortometraje, me dice Nancy, ¿no? Sí, no. Entonces aquí cosas antiguas. Pedí todo eso de mi abuelita. Traje todo el armario de mi abuelita acá. Ah, ya. Para decorar el vestuario. Las cobijas que utilizábamos más antes. Que son de lana de borrego. Todos estos son de lana de borrego. Igual los anajos. Las puñeras que están acá. Ya. Más antes había sallas. Estos son... Se llaman sallas. Y ahí es donde se pone la ropa. ¿Ese que es Nancy? ¿Cuál? Esos que están ahí en el piso. Estos son... Como cesas. Que más antes se transportaban aquí. Siempre iban al oriente. Entonces de aquí venían teniendo cosas. Comida. Entonces para que no se dañen, no se falpen. Entonces venían teniendo ahí. Y en el caballo hacían cargarlo. Es hecho de paja, ¿no? Sí, de paja. Ya. ¿Y eso ahí que tienes? ¿Cuál? Ahí es. ¿Esto? No, no, es eso. ¿Esto? Ah, esto es un velero. Es un velero. Y... Canastas y ollas que más antes utilizaban para... Guardar este... Maíz. Productos. O alguna cosa. ¿Te acuerdas de tu video que te burlabas de las ollas? Sí, me acuerdo. Eso estaba bueno. Ahí estamos en vivo. Ahí está todo. Ahí vemos la camita. El sombrero. El sombrero antiguo. Antes pasados que utilizaban. Estos eran los pesados, ¿no? Simón. Simón. Este, aunque está alivianito porque está viejito. Ajá. Pero aquí hay otro más grande, más grueso. Ah, no, sí, miren. Tócalo ahí. Este es pesado. Ah, este es el propio. Estos son los propios, ¿ah? ¿De qué están hechos? Porque está pesado. Son de lana de borrego también hecha. Y hay un procedimiento bien largo. Y ahí sale el... Guau. ¿Me lo puedo poner? No hay problema. Sí, no hay problema. Ay, pero luego. ¿Y por qué los hacían tan pesados? Ya, no sé. Creo que... Aún no tenían la técnica, pero ahorita ya los sombreros son delgaditos. Qué pesado. Ahí sí parezco zaraguro de ley. Soy de tu hernia, ahora sí. Es un antiguo baúl también, ¿no? Tienes aquí. Sí, un baúl que trajimos también. Que ahí guardaban ropa. Acá. Pero estos son los cinturones que ponían los hombres vuelta. Se ponían el poncho y estos son los cinturones. Estos cinturones creo que cuestan caros. Ah, estos son medios carones. Creo que pueden valer hasta mil o algo así. ¿Ah, sí? Es que son un pinto de plata, algo así. Ajá. Con celfina antigua. Con celfina, bien antigua. Ah, mírame. Tienes un cinturón. Parece acordeón, ¿no? Sí. ¿Puedes tocar? No, no puedo tocar esto. Esto es un puto, un puto. Que para chicha, más antes chicha llevaban aquí. Siempre. Tomando, tomando. Una cantinflora, podrías decirlo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y ese? Me llamó mucho la atención. Este de acá. Esto se llama Vaca Loca. Ah, es la Vaca Loca. Ajá. En fiestas siempre utilizan esto. Hasta peluca y todo, ¿eh? Hasta peluca y todo. ¿Qué acabas de hacer? Con peluca y todo. Para prenderle, dice. Los cachos faltan. Que bacán que sea aquí. Aquí está la ropa, ¿no? Sí, mon. No había nada aquí. Todito teníamos tres. Estos posters que son de las viejecitas. Todito teníamos que pedir. ¿Y hay que grabar o hay que...? Aquí grabar. Ah, ok. ¿Trajeron luces? Trajeron luces. Ah, ya, ya, ya. Estoy llamando como parte de la decoración. Increíble. La locación sería, ¿no? Claro. Vamos a conocer ahora sí la cocinita. Donde freímos el huevo. Ay, Dios mío. La cocina, no sé qué. Está hecho un desastre. Vamos a mostrar la cocina del penthouse de Nancy. Ah, no. Así se queda. Está todo bien. Eso, Dios mío. Miren. Ahí están los huevos. Los huevos. Ajá. La sal, toda la comida. Ajá. Miren, amigos. Acá hay cebada o tres. Cebada, ¿no? Cebada tiene Nancy acá. El huevito. Creo que está crudo. Y aquí es el hornito, ¿no? Sí. El típico hornito de leña. Sí, para la leña. Oye, ¿y esto por qué? Ah, ¿le colgaban así? Sí, además siempre tenían así para colgar la comida. Después de sacar de... Claro, para que como que se estén viendo un poco, me imagino. Ajá, algo así. Wow. Ahí ya tenemos más horitas de esas... De barro. Sí, de barro. Esos son, no sé, para qué se utilizaría. Este es el estudio de Nancy, carajo. Aquí grabaron también, ¿no? Recién ayer. Sí. Nancy Risol nos cuenta que en esta casa grabaron un cortometraje basado en los años 1991. Adaptación que estará lista para el 13 de julio. Y que se llama Casa Fantasma. Este drama familiar muestra la vida de cómo vivían en esa época nuestros taitas. Y que usted lo podrá disfrutar en su canal principal, Nancy Risol. Bien, mis amigos, desde este lugar, desde la casita de Nancy Risol, desde Saraguro, estamos despidiendo este video. Pero no sin antes agradecerte, Nancy, por hacernos conocer tu comunidad, hacernos probar el Guajango. Las tortillitas de maíz que estaban sabrosas, con esa agüita aromática. Estuvo increíble. Eres una persona muy chévere. Nos comentabas que estás próxima a lanzar un pequeño cortometraje, ¿verdad? Sí. ¿Basado en qué año es? En 1991. Háblanos un poquito de eso. Pues, gracias por permitirme hablar un poquito de eso y promocionar. No, no. Tienes toda la apertura acá en mi canal. Sí. Vale. Pues, este, se me ocurrió la idea, grabé un video aquí de Casa Fantasma, entonces, pues, entonces, se me ocurrió la idea de grabar un pequeño cortometraje en esta casa ambientado en el año 1991. En sus años eran nuestros taitas y también, pues, es un drama familiar y, pues, ya saben cómo es. ¿Para cuándo está listo eso? Tengo pensado para el 13 de julio. Ahí me dijeron que posiblemente esté listo, editado y entonces ahí será el lanzamiento. Oficialmente en el canal de Nancy Rizol, ¿no? Sí. Espero que les guste a ustedes. Vayan a visitarlo. Se diviertan también porque va a estar súper genial, me imagino. Sí. Querida, Nancy. Gracias también. Ha sido un grato, grato honor venir acá a conocerte. Así que, mis amigos, sin nada más que decirles, me despido desde acá. Agradeciéndoles a todos ustedes. Si ya saben, denle like a este video. Compártanlo, suscríbanse a los que son nuevos. Activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Siga a Nancy también. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, amigos! ¡Chao! Les invito a todos a visitar el canal Blog de Jota. Suscríbanse a su canal. Tiene un muy buen contenido. Y espero algún día hacer una colaboración. Ya que le gusta mucho explorar. Quedamos en las cuevas, ¿no? Si no, vamos a ir a explorar una cueva empujada y cosas así. Así que estarán atentos. Así que, amigos, nos vemos por allá, Nancy. ¡Chao! Chao. Gracias por ver el video.